En el departamento del Quindío, tres emprendedores realizaron la aplicación web y móvil GESAGRO, que beneficia y agiliza los procesos productivos del campo colombiano. Con este aplicativo, el agricultor, el campesino o nuestro empresario agrícola, va a poder tener una información disponible en cualquier momento. Va a poder consultar cómo ha sido la utilización de mano de obra y sumo en cualquier lote, para cualquier cultivo. Va a saber en algún momento a cómo puedo vender si estoy produciendo a esto. Ya no tener que devolverse a sus hojitas y hacer de manera manual, sino que ya lo va a hacer a través de su tablet o de su dispositivo móvil o su computador. Para mí ese aplicativo, esa herramienta de trabajo ha sido muy esencial para mí, porque me rinde mucho más en mis labores de trabajo y le puedo dedicar más tiempo a mi familia. Uno de pronto pensaba que el agricultor no iba a utilizar esta tecnología, pero nos hemos llevado a una sorpresa y hemos visto que realmente el agricultor está ya más cerca de la tecnología. Invito a todos mis amigos del campo a que utilicemos esta herramienta de trabajo, porque nos facilita de las labores del día a día que hacemos en nuestras fincas. Gracias al Ministerio de las TIC, porque en este momento el campo se está conectando. Gracias.